Hijo de María Fernanda Cabal sale en defensa de Marbel ante señalamiento de Petro y le dice que él es quien clasifica a su hija como habitante de calle. En medio de la polémica generada por la publicación que hizo Marbel en su cuenta de X al comentar sobre un mensaje que reposteó en su perfil relacionado con la invitación que le hizo el presidente Gustavo Petro a los ex habitantes y habitantes de calle para compartir la Navidad en la casa de Nariño, Juan José Lapaurí, el hijo de la senadora María Fernanda Cabal salió en su defensa. Al presidente Petro no le cayó nada bien el comentario que hizo en sus redes sociales la cantante Marbel en contra de su hija menor Antonella a quien se le ve en una foto con varios de los invitados a la nochebuena en el palacio presidencial. La foto fue compartida con la frase, en esta foto no veo a ningún habitante de calle y ustedes generando empatía por parte de muchos internautas a lo que Marbel respondió, solo una. El comentario de la cantante calentó la red social con distintas opiniones y en medio de esta situación Petro señaló que ese comentario del artista es una bellaquería muy ignorante. Ser habitante en la calle no es para estigmatizar, pero se adherir y hostigar a una menor de edad es una bellaquería muy ignorante, posteó Petro. Al tiempo que más adelante en el mensaje dijo y avanzó en el mensaje, mi hija me ha pedido acciones legales y en nombre de la niñez de Colombia debo hacerlo. Ante lo publicado por Petro, el hijo de la senadora Cabal escribió en su perfil de X, nuestra Marbel nunca dijo quien era una habitante de calle pero Gustavo Petro insiste en que es su hija, el mismo la clasifica como habitante de calle, no Marbel.